¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque es una variante muy buena para tu entrenamiento Como complementas tu factor de fuerza, tonificación y pérdida de grasa Si comentabas que igual es beneficio a corto plazo, ¿no? Es algo muy importante Debido a la alta intensidad que manejamos en la clase Los beneficios, incluso me atrevo a decir que si eres constante en la clase Con un mes de entrenamiento se ven los resultados inmediatamente ¿Y qué personas pueden practicar esta rutina? Cualquier persona, de hecho la única recomendación que se les da es siempre Si tienen alguna lesión que nos indiquen dónde la tienen Para tomar un poco de cuidado en ese sentido Perfecto, muchísimas gracias, de muy bueno Pues ahora vamos a ver en qué consiste esta rutina ¿Qué beneficios encuentras de esta clase? Bueno, que mejoras tu resistencia, mejoras mucho tu habilidad para correr Tu habilidad para sacar más fuerza, entonces eso es lo que más me gusta, ¿no? ¿100% recomendada? Sí, por supuesto, aunque te cansas mucho, pero sí Mejoras mejor que mejoras, sí Bueno, llevo como 6 o 5 clases Pero sí he tenido más resistencia Y mejora con el entrenamiento físico